Fernando le dará una segunda oportunidad a Ana Mis hijos quieren que usted vuelva a la casa Sí Pero correrá el riesgo de ser descubierta Ana, buenos días Y después de esto, todo podría acabar Déjame el favor de comportarse como las demás nanas del mundo Mejor aquí la dejamos, don Fernando ¡Es que es insoportable!